Si los vientos te obedecen, si la mar por ti se calla Porque hay hombres que dicen que tú no vives Si la tierra tú la riegas con la lluvia de los cielos Porque hay hombres que dudan tanto de ti Es mi anhelo que las flores le dijeran a los hombres Por tu alma, todas ellas fueron creadas Desde luego entenderían que sin ti no existiría Lo más bello que en el mundo pueda haber No ves el agua fluir Con la cual tus sosiegas la sé que opresiona tu boca